Hola Alex, que alegría, no me lo creo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tiempo? Muy contenta, muy contenta de repetir estas jornadas se te echaba mucho de menos Igualmente Totalmente Oye Pues antes de que empecemos y tú vayas a enseñarnos tus gráficos y demás, como da la casualidad que yo he hecho una operativa que es una vergüenza, me ha salido súper bien y ha sido entre las 3 y media y las 4, pues voy a poner un pequeño vídeo porque la he grabado y voy a enseñar a los alumnos pues un poco como me ha salido, alumnos y no alumnos, y les voy a explicar que he hecho para poder entrar porque claro, se ha dado la entrada antes de las 4 y no me ha quedado más remedio que tomarla Vale, voy a tener que grabar esto porque no sé ahora cuando empecemos el trading en vivo si la operativa igual se ha venido para abajo y ahora es que es una pena perder dinero por esperar a que se abra a que abramos la operativa a las 4 de la tarde entonces estoy con un Nasdaq a 20 dólares el punto, llevo en este momento 800 y pico más, no, añadido de otra operativa que había hecho antes y esto ha salido como ves con mucha fuerza y yo he entrado muy bien he entrado un poquito antes de la entrada, bueno, prácticas madre mía, se me va para arriba qué maravilla, qué maravilla fijaros, vamos a seguir el precio vamos a seguir el precio porque va muy bien se está yendo para arriba y la verdad es que lo está haciendo muy bien vamos a dejarlo aquí ya tenemos 1026 dólares cogidos en este momento tenemos 1300 está dando un tiro muy fuerte y creo que la voy a cortar porque es que ahora debería hacer un retroceso sería lo más lógico vamos a dejarla un poco 1200 en este momento y está haciendo ahí un empujón vamos a ver si vuelve a hacerlo y si no pues me va a dejar con unos 1000 aproximadamente 1500 y algo y está a punto de saltarme la orden he cogido toda la subida de la salida que os lo enseñaré ahora dentro de un ratito para que lo podáis ver y son ahora mismo las 4 menos 20 vamos a empezar otra vez en vivo a las 4 pero es que esta salida ha sido brutal y fijaros ahí sigue empujando ahí sigue empujando llevo 1300 hay un 1200 y pico antes he hecho también un petróleo que me llevaba 130 dólares y bueno prácticamente en 15 minutos ya habría terminado en formada labral pero como he quedado con vosotros pues vamos a ver vamos a pegar esto un poquito más porque se va se va a reventar un momento a otro a ver a ver si sube si sigue subiendo fantástico porque va como una moto va muy fuerte muy fuerte este Nasdaq parece que quiere todavía empujar un poco más tremendo 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 bueno yo muy contenta como veis moviendo moviendo el stop ya de beneficios porque mi entrada está aquí abajo del todo y la verdad es que está siendo súper bonita súper bonita 1300 y pico acumulado y esto es en velas de 3 minutos 3 y 3 6 y 3 9 y en 12 minutos en 12 minutos ya toda esta cantidad de dinero se acaba y ahora ya me va a echar me va a echar de un momento a otro me echó vale pues nos quedamos con 1302 dólares y ahora os lo enseñaré cuando empecemos el trading en vivo ok pues esta ha sido la grabación de fijaros que bien que hice en salirme me salí por esta zona y fijaros que luego ha caído si me hubiera esperado a las 4 de la tarde pues no no tendría el dinero que he ganado yo tengo un largo en el DAO muy bien bueno habría hace un rato que bueno y bueno pues va bien la verdad estamos aquí a ver si puede abrir esto bien fantástico es un gráfico 15 minutos esto es la que es bastante corto y bueno pues está en un rango lateral bueno un canal y estoy viendo a ver si si va a conseguir romperlo no la única duda si rompe pues se puede extender bastante el precio o sea que daría bastante 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 margen y si no si no rompe pues tendríamos un posible un posible pullback pero bueno analizando en general los demás gráficos pues sí que parece que es posible que intente romper nosotros somos analistas técnicos y por eso veis que Alejandro está todo el ratito pues tirando líneas tirando líneas y él pues tomó una decisión en esta zona de hacer su entrada a través de la estrategia y de la forma que él tiene de ver el mercado lo ha hecho con muy poquito apalancamiento lo ha hecho con un euro aproximadamente vas a cerrarlo ¿no? muy bien Alex muy bien 120-130 que para ser la primera de la semana está fenomenal Alex un aplauso Alex un aplauso Alex fantástico entrada positiva cerrada delante de todo el público y bueno pues Alejandro se ha llevado ahí casi 600 y pico euros aproximadamente con una entrada hecha en el Dow Jones con 5 pequeños contratos y ha estado operando a un euro o sea que imaginaros entrada hecha en el Nasdaq en compra vamos a subir esto creo que no me lo vacie vamos a ver porque puede ser que saque muy rápidamente esta esta orden vamos a ver si sube la tengo ahora mismo en beneficios 152 130 estáis viendo una operativa que igual la cierro si se me baja si pasa esa línea la cierro venga cerrada nada hemos conseguido 60 dólares no es mucho pero para empezar está bien yo tengo una orden en este momento abierta en petróleo estoy en compra de acuerdo vamos a ver vamos a llenar toda la pantalla bueno estáis viendo conmigo ahora mismo una operativa en petróleo fantástica vamos a ver si se va para arriba vamos a darle un poquito de proyección ya está protegida me acaba de sacar bueno me ha llevado probablemente unos 20 dólares todavía esto puede llegar más abajo vale pero bueno me he intentado subir en el carro ya llevamos 60 dólares nasdaq y le acabamos de añadir también 20 dólares vale otra entrada más vamos a cortarla de aquí a nada porque esta no me ha dado tiempo voy a ponerle el stop está bajando está bajando vamos a cortar ok ya llevo 194 dólares en nasdaq vale 194 dólares en nasdaq junto con los 20 del petróleo fijaros que el petróleo se me ha quedado parado aquí ha tocado la línea muy bien la ha tocado a ver si aguanta ahí un poco fantástico otra entrada más vamos a cortarla rápidamente a ver si subo un poco más porque si me baja la tengo que cortar si me quiebra la línea la tengo que cortar inmediatamente si me quiebra la línea negra la tengo que cortar inmediatamente estáis viendo scalping en estado puro porque yo soy muy scalping ok y hoy os voy a dar aquí un show de scalping en estado puro cortamos de nuevo ya llevamos 260 dólares ok vamos a volver a mirar el petróleo 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 me ha hecho una marca aquí muy interesante vamos a entrar me ha dejado una marca muy interesante vamos a ver si no se me fastidia esto va aquí sell ok solamente muy poquito de margen muy poquito aquí habrá como unos ciento y pico dólares aproximadamente si me lo revienta vamos a ver lo tengo abierto en este momento 70 dólares negativo 80 negativo 60 negativo vamos a ver si se diera la vuelta porque está en un punto que si lo quiebra se irá muy abajo pero si no lo quiebra podría subir bastante vamos a ver si no lo quiebra esto es un petróleo el petróleo se opera a 10 dólares el punto vamos a ver vamos a ampliarlo para que lo veáis ya llevamos 50 dólares 40 dólares ahora se puede ir para arriba vamos a ver si lo hace acerco un poco mi stop vamos a ver si me da el gustazo de irse para arriba que es lo que yo espero venga 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 fabuloso vámonos vamos un poco más aquí si no me rompe esto volverá a bajar vámonos y se va un poco más esta es mi cuenta Francisca cuenta absolutamente real dedicada a todos los que creen que del trading no se puede vivir yo no tengo ninguna duda desde hace muchos años venga venga rompe rompe muy bien 160 sigue rompiendo fabuloso muy bien 190 y aquí se va a parar seguramente pero ya llevo 180 dólares esto va a ser una sesión muy divertida para todos vosotros que no sabéis nada de trading 200 dólares 220 que alegría muy bien de aquí a nada se me va a detener porque ya ha hecho un recorrido bastante fuerte 240 260 muy bien 270 muy bien sigue subiendo venga venga dale otro empujón y ha tocado bueno me merezco un aplauso chicos lleváis ya en un ratito 270 dólares ahora en el petróleo antes me hice 20 dólares en el petróleo y aquí llevamos 260 bueno pues he cubierto ya lo que sería mi objetivo diario que son 500 dólares yo me gusta ganar 500 dólares todos los días y a partir de ahí todo lo que se presente ¿cómo vas? ¿qué tienes? tienes ya una orden puesta mientras que Aitor estaba intentando ponerme una cosa a su sitio yo he hecho una operativa en el petróleo y ya lo veía bachista yo también lo veía bachista lo que pasa es que no me ha dado tiempo antes de la 3 y media lo veía bachista entonces me me puse ya y ahora prácticamente ya estoy producido fantástico merche me dice esto que dice pepe es así además de las comisiones de ninja no no lo del retiro lo del retiro que yo sepa no ha llegado al objetivo enhorabuena vamos a hacerte un aplauso Sergio un aplauso todo el mundo aplaudiendo a Sergio que ha mantenido su operativa hasta el final bueno pues si quieres vamos a compartir tus gráficos y vamos a ir un poco enseñando lo que lo que estamos haciendo yo ahora también te enseñaré lo que llevo abierto y bueno de hecho vamos a ver porque estoy ahí ahí mirad os lo voy a enseñar a todos tengo ahora mismo abierta una posición también un largo en Nasdaq lo que pasa es que veo que está chocando contra el techo ya varias veces no me lo ha roto y voy a subir a break even aunque sea muy pequeñito con el ánimo de que a ver si no me echa vamos a ponerlo ahí esperemos que no me eche y se vaya para arriba que es lo que yo lo que yo quiero en este momento tengo 300 dólares aproximadamente vamos a subirlo un poquito más para no quedarme ahí por si la cosa si fuera para abajo no quedarme sin nada 82 dólares asegurados y por lo demás ahora mismo 400 dólares ahí en baile que están y vamos a ver si rompe porque yo lo veo que si rompe podría llegar hasta esta parte alta pues casi los 12.900 12.910 vamos a ver si y veo que tú también tienes un largo abierto o sea que lo estamos viendo igual si tengo un largo abierto y y bueno pues está ahí en un momento bueno lo tengo aquí mejor analizado bueno lo que te estaba comentando o sea fíjate solamente esto ha salido en la última la última hora sí por un lado esta noticia en la cual el banco First Republic lo que quiere es involucrar a los demás bancos diciéndoles ahora si me ayudáis ahora sería mejor porque si no luego vais a perder mucho más ¿no? porque como están han inyectado dinero las entidades en vía depósitos perdería mucho más dinero todos le están pidiendo que compren bonos a un precio más alto que asuman una pérdida ahora más pequeña para evitar un mal mayor ¿no? eso es lo que un poco es la excusa que se está utilizando de fondo este es el gobierno norteamericano que ha dicho que no está dispuesto a intervenir en la entidad y al poco tiempo bueno la cotización abrió con una caída el 18 se suspendió de cotización por volatilidad y ahora y ahora lo último es que se espera bueno han dicho que es muy difícil que compren en la entidad si no hay garantías federales añadidas y bueno parece que también está la secretaria de tesoro Janet Yellen pues siguiendo muy cerca los eventos y bueno pues pendientes de ella porque puede puede girar en cualquier dirección esto y lógicamente si va si va más pues sería sería bastante negativo y si se controla la situación pues puede evitar malos mayores ¿no? bueno pues vamos a ver entonces qué pasa la verdad es que situación crítica todo esto de la banca bueno a mí me ha saltado mi break even me he quedado con 220 dólares pero mira buenos son porque es que está haciendo ahí unas imágenes un poco raras yo pienso que se va a ir en dirección alcista igual que tú pero bueno he preferido asegurar y vamos a ver al final Alex qué pasa porque aquí cada semana nos levantamos con un banco en malas condiciones voy a abrir una orden en el petróleo todo puede ser que se me vaya al garete vamos a ponerla por aquí vamos a ponerla esto un stop por si tiene buena pinta tiene buena pinta sí vamos a ver qué hace si hace aquí un retroceso al alza y puedo yo ir subiendo mi mi stop y si me echa pues oye paciencia de momento lo dejamos ahí vamos a vigilarlo no me gustaría perder más de 300 400 dólares eso va a ser mi posible pérdida y bueno vamos a vigilarlo ok vamos a ver si lo aguantamos un poquito porque yo creo que tiene posibilidades de subir ahora estoy arriba pero ahora por ejemplo pues podría perfectamente venir de nuevo a bajar algo y venir a testear alguna zona por aquí y luego volver a subir de nuevo entonces yo lo que tengo ahora es que dejarle aire la idea que tengo es que esto debe de subir Alejandro también lo ve igual que yo pues ya está que es lo peor que me puede pasar lo peor que me puede pasar sea que pierda algo de dinero y que me salga mal pero si mi riesgo está contenido en relación con la cuenta que yo tengo pues no pasa nada aquí Alejandro me parece que lo tiene muy claro que esto quiere subir lo tiene clarísimo ¿verdad Alex? clarísimo 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 no pero pero casi ¿no? la mano en el fuego nunca se puede poner en los mercados pero bueno sí que espero pues sí y la reacción tiene buena pinta o sea que está así apoyado o sea que tiene un fundamento detrás a ver si vuelve otra vez para arriba lo supera y ya lo cierro la verdad porque esto ya para mí estoy ya más que contenta vamos a ver que supero un poquito más y cerramos porque está haciendo ahí un pequeño retroceso y si no vamos a ver vamos a ver un poquito más y si no ya lo cerramos 70 80 vamos a cerrarlo venga vamos a dejarle el último euro a otro pues acabo de cerrar la posición delante de todo el mundo y muy contenta muy contenta porque ha sido muy bonita la verdad ha sido preciosa espero que os haya gustado a todos Alex yo sé que tú tienes muchas cosas que hacer vas a dejar tus posiciones abiertas así que nada me voy a despedir de ti me voy a quedar aquí con toda la gente que me está preguntando cosas contestándole y te doy las gracias te doy las gracias por tradear conmigo porque no no hay mucha gente que lo quiera hacer vale así que muchísimas gracias gracias